¿Dónde está Jotap? Fito, querido compañeras, los saludo nuevamente a propósito de la consigna de hoy para hablar con un especialista en cartas. Voy a hablar con un uruguayo que comenzó su carrera a los 10 años con Cacho Bochinche, pero que también triunfó en Hollywood. Es un uruguayo que aparte es licenciado en comunicación, analista en marketing, pero sobre todo es un excelente comunicador y su don de la magia nos hace disfrutar del día a día. Quiero presentar al mago Daniel K, que está con nosotros, mago, bienvenido. Gracias por conversar con esta hermosa mañana. Qué presentación, Jotapé, muchas gracias. Y que me quedo corto, mago, usted ha hecho de todo. Me encantó el ánico ahí de la mañana, ya está. Es que usted hace de todo, mago, es increíble. Todos tenemos que hacer magia acá en Uruguay. ¿Qué tal? Hola, hola a todos. Hola, Petro, la Tania, hola, Flo. Mago, a ver, bueno, estábamos hablando tempranito de cartas con Fito, con Flor, con Tania, con Agus, con todo el equipo. Y dijimos, ¿por qué no ir al lugar donde también supimos disfrutar de las cartas desde otra perspectiva? Que es a través de la magia, de esa ilusión que se genera en el momento y que usted ha compartido con tantos uruguayos y uruguayas, ¿no? Es verdad, es verdad, sí. Y el tema de las cartas, a mí me encantan las cartas de juego, pero también me encantan las otras. Es más, mirá, cuando sabía de la consigna, mirá lo que traje. Ayer mi hija me hizo esta cartita, mirá. Ay, me muero. Papá, te quiero mucho. Mirá lo que es esto, mirá. Qué lindo. Este soy yo, con Josefina al brazo y en las hamacas, con la mochila del colo en el piso, porque yo la dejo todos los días. Es el peaje. Por más que haga frío, la voy a buscar y la tengo que llevar a la placita. Mira, como me había enojado con ella ayer, me hizo esta cartita para convencerme un poquito de que la perdonara. Qué linda. Es una divina, es una divina. Qué hermoso. Bueno, a ver, Daniel, nosotros sabemos que usted es un hombre muy ocupado y que nos ha brindado su valioso tiempo. Así que le voy a pedir si trajo algún tipo de carta, a ver qué tiene para enseñarnos, qué tiene para mostrarnos en esta mañana. Vamos a intercambiar cartas entre la gente del estudio y vos, ¿te parece bien? A la plaza. O sea, Fito, Tania, Flor y Agus y yo. Ah, Agus también, pero no, la saluda, Agus, pero también, no. Es muy fácil. Ellos van a elegir una carta desde allá. Es muy fácil que vos elijas una carta, pero es más difícil que saquen ellos. Agus está enferma, pobrecita, le mando un beso a Agus, que estoy recibiendo telepáticamente que no está ahí en el estudio y que está enferma, mirá. Yo me revisé los bolsillos por las dudas de tener cartas escondidas, por las dudas. No, mirá, el bolsillo lo va a revisar, JP, revisá tu bolsillo. Fíjate si tu bolsillo está vacío. El mío. ¿Está vacío? El mío está vacío. Eso, eso. Mirá, mirá, todas las cartitas tienen una especie, ¿qué tienen ahí? Piola. Describí que tiene. Como un hilito, una pielita. Eso va a estar todo en tu bolsillo con las pielitas hacia afuera. Tomá, metelo vos. Bien. Eso, con las pielitas hacia afuera. Yo te sostengo el micrófono. Soy tu partener. Partener del micrófono. Y quedo todas las pielitas afuera. Perfecto. Eso, ahí, todas las pielitas afuera. Ténelo vos, JP, ahora. Bien. Piolitas ahí. Eso lo van a elegir ellos en el estudio. Y vos vas a elegir una carta de estas acá, normales. La idea es conexión entre el estudio y vos. A ver, bueno. A ver, J. Depende que sigas trabajando en el programa. Te digo, si sale mal, es tu último día. A ver. No sé si te avisaron esto, pero es así. A ver, qué nervio, va. Conocer la carta de póker, ¿sí? Sí, las cosas. Mirá, yo voy pasándome. Si es alto, yo ahí me detengo, donde quieras. Alto. Toma la carta y tapala contra tu cuerpo. No la veo. No la mires. No la mires. Eso. Y ahora, mirá, vamos a dejar esto por acá. Nosotros elegimos una piel. Y alguien en el estudio va a elegir uno de estos silitos. El que quiera, ¿eh? Bueno, a ver. Usted lo va a elegir. A ver. Yo voy, mirá, voy levantando uno y ustedes me dicen si sí o no. Por ejemplo, este. ¿Sí o no? No. No, no, no. No, no, no gusta. Bien, este otro. ¿Sí o no? No. No. A mí me gusta. Este otro, ¿sí o no? No. Es un grupo. Yo sigo levantando, ¿está bien? Me gusta, me gusta. Este sí o no. No, tampoco. Pará, hay más, ¿eh? Este sí o no. No. El otro. Bueno, y ese que viene es la S. Este. Ese. Ese. O sea, ¿seguro? Sí. Mirá, mirá. Porque estaba dobladito. Estirá así levantando así y sacó una carta, mirá. Se ve la carta que es, ¿no? Sí. Sí. A ver, ¿qué carta es? Tres de corazones. Tres de corazones. Porque somos tres acá. Tres. Y vos sacaste una carta cualquiera. Yo saqué una carta cualquiera. Claro que no sabemos cuál es porque no la vi. Son tres en el estudio. Tres de corazones. Tres de corazones. ¿Me pueden mirar la carta que vos elegiste? Me voy corriendo hasta ahí a donde están ustedes y a darle un beso. A ver. No me jodas. Es increíble. No. Es increíble. Es increíble. Mago, ¿cómo lo hizo? Qué increíble. Esa es la conexión. Tenés más trabajo todavía. Mago, bueno, gracias. Mago, nada. Nos ha representado a nivel mundial. Le quiero contar a nuestros televidentes. Me olvidé de decir la presentación. Estuvo en Europa. Estuvo en América Latina. Toda, como dije, nos representó en Hollywood. Ha ganado infinidad de concursos en el territorio global. Mago, gracias por representarnos y por brindarnos sobre todo su magia. Que nada, que es hermosa y la valoramos mucho. Un placer. Un placer estar con todos ustedes. Ojalá que los acomiar algún día ahí por el estudio. Y gracias JP por todo. Es increíble. Daniel K. Qué maravilla. Bueno, Mago, queda comprometido a venir al estudio en cualquier momento. Cuando usted pueda. Sí, sí, yo estoy. Estoy ahí, cuando quieran. El mago está, Fito. El mago está y nosotros también estamos y nos comprometemos, Fito, a seguir recorriendo esta hermosa capital a propósito de la consigna del día de hoy, de la que participó hoy, el excelentísimo mago Daniel K. Gracias a los dos. Gracias a los dos. Como M hace.